Información de carácter urgente, establecemos contacto con nuestra compañera Blanca López, ahí en la zona de San Lorenzo. Contanos por favor, ¿qué están haciendo Blanca? Gracias Amalia, y este es el tercer allanamiento que está realizando la Fiscalía anticontrabando con la gente de delitos económicos de la Policía Nacional y también con funcionarios del DENIT anticontrabando en los anteriores locales, productos fruto-hortícolas también de procedencia argentina fueron incautados y ahora estamos en calle y aparentemente hay de todo, hay frutas, verduras que estarían atentando contra la producción nacional. Así también se está encontrando pollo, que es una constante ya que se dio en los otros dos allanamientos. Amalia, ¿sabes de los riesgos para la salud cuando se rompe la cadena de refrigeración de los productos y sobre todo del pollo? Es que puede atentar contra la salud fiscal Quintana. El tercer allanamiento vimos muchísima mercadería incautada en los otros lugares. Sí, bueno, antes que nada, este es el cuarto allanamiento que estamos haciendo realmente el día de hoy. A tempranas horas estuvimos por la ciudad de Itagua, entramos en un local donde sí tenía una gran cantidad de productos. Aparentemente contrabando, fueron incautados en su totalidad y ahora terminando allá de esa zona, vinimos acá en la ciudad de San Lorenzo, creo que es Callejí la zona. En este local estamos encontrando varios productos también que presumimos que son también de contrabando. Vimos muchas cajas origen argentino que están en el lugar. ¿Qué tienen que presentar a esta gente? ¿Se puede meter cebolla? ¿Se puede meter los productos que estamos viendo que aparentemente serían de origen argentino? Sí, en este caso tenemos cebollas también de procedencia brasilera que tienen el etiquetado de importación correspondiente. Lo que no tendría son los tomates, ¿verdad? Que está restringido hoy por hoy su importación y se va a proceder al comiso de esos productos. ¿En los otros lugares tampoco presentaron documentos respaldatorios? Colaboraron en todo momento los propietarios, agilizando ya la entrega de productos ya sin documentos. Comisario, estamos viendo varios lugares y en este caso estamos viendo, por ejemplo, los aceites. ¿Eso puede o no puede ingresar a nuestro país? ¿Tiene su representante? En esta marca específica no tiene luego representación en el país. Hay marcas que sí pueden entrar a través de representantes oficiales, pero en esta ocasión esta marca no tiene ninguna representación en el país. ¿Hicieron una compra previa para ir verificando que efectivamente acá se estaban vendiendo estos productos? Sí, personal de la División Inteligencia estuvieron haciendo compras simuladas para ver los productos que estaban dentro de este local. A mí me preocupa mucho, Amalia, el tema de pollos. ¿El pollo que se encontró acá, de qué origen sería? Y presumimos que es argentino. Estamos tratando de verificar su origen si es brasileño o argentino, pero estamos encontrando cajas con la industria argentina, por lo cual presumimos que es de vecinos países. ¿No pueden entrar? No pueden entrar. Están dados sus ingresos y aparte que pierden la cadena de frío y no tienen las condiciones adecuadas para la venta al público. ¿Atenta contra la salud? Totalmente, totalmente, porque pierden la cadena de frío. Bueno, compañeros, estamos mostrando importante cantidad de mercadería, se va a decomisar. Ya lo están haciendo a un lado para hacer el conteo correspondiente y hacer el acta. La cebolla, por lo menos, tiene el etiquetado de importación. No así, otros productos que se están encontrando así. Y el pollo, si es que llega a tener, si es que llega a ser, a ver, si viene de Brasil o Argentina, ¿no puede ingresar? No, en teoría no, a no ser que esté legalmente importado, pero cosa muy difícil porque tiene que realizar varios trámites que requiere el Ministerio de Industria y Comercio, como también la Cámara Avícola paraguaya. No tiene. Esto, aparentemente, no tendrían. Bueno, y hay solicitudes de la Cámara también justamente para proteger la producción nacional. Tenemos varios productores avícolando la web. Todos los días estamos recibiendo denuncias de personas involucradas en los distintos rubros a nivel nacional y es lo que estamos atendiendo ahora las denuncias de productores, como así también importadores. Pañales, ¿por qué, comisario? Porque no tienen el etiquetado de ingreso al país. Bueno, la formalización es sumamente importante. Si bien muchas veces uno dice más barato el producto de contrabando, pero atenta contra la producción nacional y, sobre todo, si son frutas, hortícolas o productos que tienen importadores oficiales en nuestro país. Perfecto, Blanca. Muchísimas gracias por esto. Con esta señal en vivo, nosotros ya venimos en instantes con más información.